All the leaves are bright, all the leaves are bright, in the sky. Fantastic Show presenta, Belinda presume nuevo galán tras el escándalo con Nodal. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, tras la polémica que resaltó Cristian Nodal, sobre que Belinda le pedía dinero para su mamá y toda su familia. La cantante a través de stories de Instagram, publicó un video donde aparece con un famoso actor argentino en una paradisiática playa. Los fanáticos tomaron esto como respuesta ante los dimes y diretes que se dieron Nodal y su madre, Belinda Schutt, lo que sacó a relucir uno de los porqués de su truene. Por otro lado, la cantante de luz en gravedad, fue entrevistada por el conductor Ricardo Casares, quien a través del programa matutino Venga la Alegría, dijo que la actriz no hablará más del tema, asegurando que es una tontería. A las 9.30 de la mañana le escribí a Belinda, y me contestó, Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías. La cantante y actriz mexicana española, subió un video otra vez en su cuenta de Instagram, donde se le vio acompañada muy bien, posando junto a su pequeña mascota dentro de un corazón. No obstante, aparecería una persona más, de la cual como puedes imaginar, empezaron rumores de romance. Hasta este momento, ninguno de ambos actores se ha pronunciado respecto del rumor de una posible relación. Luego de que en días pasados, Belinda asegurara para ventaneando, que tras el truene con Nodal, no volveré a tener ninguna relación sentimental por el momento. Ahorita novio no está permitido, ese tema se ha prohibido por el momento, pero todo lo de la serie son mis amigos. Traigo a 4, que es mi perrido y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo, significa que hay algo. Ahorita estoy muy tranquila, y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo, y eso es mi prioridad. No obstante, ¿quién se trata de este autoctor? Su nombre es Guillermo Fennin, de origen argentino y compañero de Belinda, en la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. Siendo una serie sumamente popular a día de hoy, en la plataforma de streaming Netflix, tanto en México como España, y que fue grabada su primera temporada en Lazzarote, una de las islas pertenecientes a las Canarias. Asimismo, el actor haría uso de sus propias stories, y posee una foto de la cantante en su cuenta con la leyenda, ¡Vuela alto como sabes! A día de hoy, Fennin tiene 44 años de edad, y ella tiene una hija llamada Asia, de 7 años de edad. Ambos actores se encuentran a día de hoy, radicando en España, y las grabaciones de lo que será así, la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, la cual todavía no tiene fecha de estreno. No obstante, ante la idea de que Belinda tiene un nuevo amor con este actor argentino, realmente es muy imposible, ya que si tomamos en cuenta las palabras que anteriormente, Belinda había dado. Únicamente lo que tiene con Fennin, es una gran amistad, tal vez un poco más estrecha que con otros actores de la propia serie, de Bienvenidos a Edén, siendo esa la principal razón, por la cual aparecería con él en esta misma ocasión. Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Belinda, y saber constantemente qué pasa con la misma, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo tan caótico, y sepas más acerca de Belinda y de Noval. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.